la perversa rompe silencio y envía mensaje a sus seguidores y a todo el que le sirva este mensaje ustedes saben que luego de los vídeos virales donde vimos a la perversa pues bailando no muy adecuadamente supuestamente con un primo pues ha sido muy criticada que pasa ella no había dicho nada también por igual yo me lo hizo hasta el día de hoy que se lo dijimos lo que él dijo entonces vemos que la perversa vemos que la perversa pues eliminó todo de las redes sociales lo que tenía con yo me el usuario no le hicieron llegar y eso lo publicamos sobre y también si real en nuestro instagram también usuario nos hicieron llegar de que también yo me la había borrado todo todo lo referente a ella que pasa yo me la había reaccionado había reaccionado recuerda que lo mismo acá de que sobre el primo como en cura y sobre eso normal y yo me el día de hoy pues anunció algo para el viernes él dijo que iba a dar una sorpresa el próximo viernes todavía no hemos visto a la perversa junto a él ni a él tampoco ellos dejaron de subir cosas juntos por lo visto borraron todo lo que tenían junto y no se han dicho más el tema hasta este momento pues que la perversa pues rompió silencio y emitió un mensaje en las redes sociales y dice lo siguiente cómame todos los seguidores si hablen de mí hagan de todo pero le daré una galleta sin mano los quiero mucho a qué se habrá referido con esto la perversa bueno señores puede ser que cuando viene a ver pueda seguir atagrando un vídeo con eso todo todo puede pasar porque supuestamente escuché como que ella estaba ahí pues apoyando los artistas del barrio del vídeo y en la emoción pues se puso a bailar con varias personas según informan como que la perversa todo el tiempo ha hecho esto o sea que ya está acostumbrada a eso a estar bailando bacano con los amigos la chelcha en el barrio entonces qué pasa al ella subir al estrellato así de repente recuerden que lo que ella era bailarina tener una relación con yo me era el meloso y la gente ya grabarla y hacer esto pues entonces la vaina se ha viralizado y se ha armado este escándalo algo que ella tiene que entender que ella es una figura pública que ya ella no es la misma discúlpame la por mi forma que me voy a expresar ya tú no eres la loquita del barrio que estaba en el barrio que estaba buscando una oportunidad que bailaba no ya tiene que haber un respeto tiene que haber un cotice y un manejo porque aparte de bailarina tú eres artista entonces todo lo que pase pues nosotros los medios y el público por lo va a resaltar entonces por eso que se dice que la fama no es para todo el mundo y cuando la fama llega hay que saber manejar esta muchacha la perversa una muchacha muy alegre muy contenta señores y yo sé que ella se siente mal con esto porque ya la tanca haya tan tachando de que supuestamente ella es infiel hay rumores de que ella supuestamente tiene el corazón partido dividido perdón entre otra persona pero por el momento son sólo rumores pero mientras ella no hable y diga la realidad la cosa se va a quedar en el tambale y también yo me era el moloso pero vamos a ver qué pasa de aquí al viernes algo me dice que yo traerán una sorpresa puede hacer que yo venga con un tema o sé porque señores le voy a decir algo por eso yo me no la va a dejar él puede que la jala capítulo que le dé su cocotazo lo que sea pero él no la va a dejar por eso porque al final ella no estaba rapando con el tigre ya lo que estaba era bailando pero nada vamos a ver en qué para esto vamos a ver en qué para esto mientras tanto nosotros continuamos dándole seguimiento y como siempre traiéndole la mejor variedad aquí a youtube así que dime aquí en la caja de los comentarios qué tú opinas sobre lo que dice la perversa de que le dice que le dará una galleta sin mano a todos los seguidores y qué tú opinas sobre lo que dice yo me del meloso que traerá una sorpresa para este próximo viernes que se estarán tramando yo me del meloso la pelver y la perversa déjame tu opinión aquí en la caja de los comentarios recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones y recuerda que en la caja de los comentarios te dejo un mensaje fijo dale clic que te ven ver para instagram síguenos en nuestro instagram arroba sosobritamuse real te pido de favor que nos siga ya que nuestro instagram oficial sosobritamuse radio pues fue hackeado y estamos todavía en el proceso de recuperación y sobre todo que nunca se me olvide que dios te bendiga en grande y a ti que me sigues yo te invito que vayas ahora al canal del verde 24 y disfrute este tema titulado y que lo que un nuevo talento incursionando en la música con buena calidad ve apoya el verde 24 y que lo que